Resident Evil 1996, el bueno, el original Biohazard, porque además es la versión japonesa con un parchecito que le hemos puesto de doblaje latino. Retomamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Ah, otra vez, con Jill. Has vuelto a entrar en un mundo de horror. Estamos en la casa de invitados. Ya la hemos recorrido entera, pero falta poner el libro que debería tener ya en el inventario, sí, y hacer todo el Vjolt para derrotar a la planta 42. No sé si me voy a acordar cómo va lo del Vjolt, pero lo vamos a ver sobre la marcha. Ñe, 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 Neo. Neo, esto era evitable. Me podría haber dicho, hay una estatua en la entrada, Eko. En el billar estaba la solución del panel numérico. Sí, ¿verdad? Eso me temía, pero era como un puzzle de estos light out, que lo llaman. Y este tipo de puzzles suelen salir... Tienen un tipo de lógica. Vale, vamos a revisar bien. Hay algo escrito en la pared. 1 más 2 igual a 3. Vale, necesitamos el número 3. Y 1 creo que era agua. Entonces necesitamos compuesto número 2 mezclado con agua y tendremos 3. Luego mezclamos ese 3 con el 4. Y tendremos 7. Luego número 2 con 4. Vale, tenemos que ver cuál es cuál. Este quiere coger esto. Es vacía. Necesito cosas, cosas. ¿Quieres coger esto? Botella vacía. Vale. No, ¿otra vacía? No, no voy a coger todavía. Necesito cosas de colores ya, ¿no? ¿Quieres poner agua en la botella vacía? Sí. Eso, para empezar, ya tenemos el número 1. Tenías que inspeccionar cada lado del billar. Pues lo voy a hacer al salir, ¿eh? No quiero que se me quede nada. ¡Hexis! ¡Hexis! ¡Una raid de 13 personas! Bienvenidos, bienvenidos a Resident Evil. El bueno, el original, el de 1996. Yo soy Epo y ando a caballo entre survival horror, aventura gráfica y jueguecito indie. Aquí en el canal. Un poquito por la tarde. El bueno dice que sí, que sí. ¿Cuál es el bueno para ti? ¿El 4? ¿Y dónde están los compuestos? Estamos ahora haciendo el V-Jol. Pero yo recuerdo que tiene que haber productos de colores y aquí no veo productos ni veo nada. Solo agua. ¿Quieres poner agua en la botella? ¿Otra botella vacía? ¿Dónde están los químicos? El remake de este, pero el 4. Sí, el remake de este a mí me gusta, pero este es bueno, hombre. Pues no se va a poder hacer. Bueno, vamos a revisar esto que pone en la pared. Hay algo escrito en una pared. Agua es 1, rojo 2, púrpura 3 y verde 4. Repetimos. Me lo apunto. Agua 1. Agua es 1, rojo es 2, púrpura es 3. Y verde es 4, pero yo no encuentro todos estos químicos. Tal vez tengo que mezclar agua con agua. Agua con agua me dará rojo, mágicamente. Bueno, pues nada. ¿Quieres coger esto? Botella vacía, todo vacío. Cuando salió este juego tus padres apenas se estaban conociendo. Dice alguien, te inda. Este juego es más viejo que yo, ¿cómo pasa el tiempo? Sí. ¿Cuántos años tenéis? ¿Qué estabais haciendo? Que alguien le haga un show a Hexys. ¿Quieres poner agua en la botella? Voy a poner otra vez agua en la botella. Voy a mezclar agua con agua. A ver si me da rojo, mágicamente. No. 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 ¿Dónde están los químicos? Barry te salva, sí. Pues si Barry me salva, ¿qué estamos haciendo aquí, chaval? Vamos. ¿Se puede hacer con Rebecca y Jill? Pues... El juego me ha dicho, no te voy a dar ningún químico. Que eres seponine. Y tú no lo vas a usar bien. Con Amazon Prime tenéis una suscripción gratis. Con Amazon Prime, es verdad, tenéis una suscripción gratis al canal de Epo. Tío, quería coger... Bueno, lo cojo a la vuelta. O no, no. Mira, pongo el libro. Sí, aquí había que hacer un pull de muy chulo en el remake. No puedo usarlo. Sí, hombre, que no lo va a poder usar. ¿Qué? Una fila de libros rojos. Hay un libro blanco... Pero no te va a caber. Informe de VJolt. Claro, aquí te dice cómo hacer el VJolt. Ahora falta un libro. Ahora sí. ¿Duerme, bebé? ¿Duerme, bebé? Juanlu. Bebesito, bienvenido. ¿Qué tal va tu tarde? Juanlu no me ha dejado el juego hacer el VJolt. Están los químicos desaparecidos. Más vale que coja la bazooka. No sé si me la he traído. No, no lo he traído. ¿Debería replantearme todo esto? Si me sale mal, me lo replanteo. Y vuelvo. Tengo que hacer por dispararle un poco y entonces... Barry me salvará. Y aquí tenemos la planta 42. Encantad de conocerte. Sí. Ah, no hay sitio para subirse ni nada. Si eso ya la he hecho pupita. Vete, vete, vete. ¿Qué? Vale, le disparo un par y me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Y no me da. Vale, me voy, 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 me voy. Y no me da. Bien. ¿Qué? ¿Eso es muerte ya? Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Tan, 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 tan. Falta doblaje de la planta, Epo. Modo polilla. Y quiero muerte como en el Outbreak. Por lo habrá. Peligro. Muere, muere con mis efluvios. Te vas a enterar. Policía de pacotilla. Está diciendo la planta. Ah, ya no tengo más. Pues yo no veo salvada de Barry, ¿eh? Y me he dejado todo lo que tengo. El juego debería entender que ya está sin nada. ¿Qué va a pasar? Ni Barry, ni Químico. Policía de pacotilla, totalmente. Aquí hay algo brillante, pero no puedo alcanzarlo. ¿Por qué? Por la planta. Pues voy a ir a por el cuchillo. Oh, Javito ya canjeando la polilla de Cancún para la planta. Vamos a estar aquí un rato haciendo el paripé porque no te va a salvar Barry ni has hecho el uvechol. Voy a darte lo que quieras y tú no me vas a dar a mí. Muere, muere, Jill. Te voy a dar con mis tentáculos. Mira cuántos tentáculos. Parezco un pulpo, pero soy una planta. Un tubérculo. No me vas a tocar. He puesto a que no cojas el libro que habla del veneno. No te deja acceder a los químicos. Sea chill o Chris. Ahora lo vamos a hacer de maravilla. Voy a venir aquí. Te dije que te iba a matar, Jill. Mujer de poca fe. Te ves pedazo en cajitos. Muere, muere. ¡Felice! La planta tiene dos vidas. Cuando le quitas la primera viene Barry. Ah. Bueno, ahora lo haré todo perfecto. Sí. Informe uvechol súper leído, ¿eh? ¡Ay, ay! Sí. ¿Quieres poner un bleu en la número dos en la botella vacía? Sí. Al fin. Al fin. Lee. La mesa donde el agua también está vacía. Sí, sí. Ahora ya sí. Esto va a salir. Botella vacía que vamos a llenar con agua que equivale a uno. Y hacemos primero el tres. Sí. Pero lo ha llenado... Lo ha llenado... Agua. Con rojo igual a tres. Luego el tres también tenemos que mezclar. Vamos a ir haciendo otro de agua. ¿Quieres poner agua en la botella vacía? Sí. Objeto conseguido, agua. Vamos mezclando uno con cuatro... Espérate. Vamos a leer. Hay algo escrito en la pared. Entonces primero tenemos que hacer... Tres más cuatro igual a siete. Dos más cuatro igual a seis. Seis más siete igual a trece. Y trece más tres igual a dieciséis. Pero el V-Jork creo que se hacía con diecisiete, ¿no? Coge más vasos. Cogemos más vasos. Por supuesto. Hay, hombre, la número dos. Necesitará un recipiente. Hay, vaso infinito. Odio estos puzzles. Soy más malo. Que no, Juanlu. Tú puedes. Solo hay vaso aquí. ¿Quieres coger esto? Botella vacía. Y a ver, el químico... Hombrela número cuatro. ¿Quieres poner hombrela número cuatro en la botella vacía? Sí. Entonces, vamos a mezclar tres con cuatro. Tres con cuatro. ¿Qué? ¿No? Ah, sí. Es que se ha quedado blanco. Por eso parecía que estaba vacío. Vale, ya tenemos el siete. Ahora necesitamos un seis. Que es mezclando dos con cuatro. Hombrela número cuatro. Sí. Y el dos que estaba por ahí. Por ahí perdido. ¿Quieres coger esto? Botella vacía. No. Ya tengo bastantes botellas. A ver. Esto es siete más cuatro. ¿Mezclamos siete más cuatro? No tienes que mezclar siete más cuatro. No. Tienes que mezclar un dos. Creepy. Bienvenido. Estamos haciendo el VJ. Umbrela número dos. Necesitará un recipiente. Pero bueno. Ah, pero es que el que tiene está lleno de agua. ¿Quieres coger esto? ¿Quieres coger esto? Pues ya va a ir vacía. Sí. Hay umbrela número dos. Sí. Ahora mezclamos dos con cuatro. Objeto conseguido. Umbrela número dos. Y tenemos amarillo seis. Entonces ahora sí. Seis más siete. Igual a trece. Y necesitamos otra vez hacer un tres. Dos y uno. Umbrela número dos. Sí. Objeto conseguido. Umbrela número dos. Que mezclamos con agua. Y mezclamos. Esto con trece. Au. Sí. VJ. Ya está. Del tirón. Pues se lo echamos a las raíces que están en el sotanillo. Vamos, vamos. Uf. Y las botellas vacías. Espero que tenga la corcesía de tirarlas. Y decir. Ya no voy a necesitar estas botellas. ¿Las quieres tirar? Sí. ¿Estás jugando esto sin Neo? Estoy jugando sin Neo. Ahora me está ayudando mucho Virgen. Que me ha dicho información muy valiosa. Muy valiosa. Muy valiosa que ya es un poco tarde para aplicar. Pero todo muy bien. Me están ayudando. No a Virgen. Todo. Estoy sufriendo al gato. En lo que vuelve también. O lo intento. No, 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 no. Ha sido extraordinaria la información de... Primero tienes que leer el libro. Deluve Joll. Para que te deje tocar los químicos. Porque yo ya iba a tirar la toalla. Tin, 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 tin. Yo ayudo. Es verdad, Juanlu también. Yo ayudo a que posa que su parte artística escondida de sus voces más agudas. Y brujillas que posee súper bien. Y además lo necesito. Tú eres mi director artístico. ¿Era aquí? No, no era aquí. Las botellas se quedan en el inventario. Yo hice el veneno dos veces y me las quedé como reliquia. Bueno, pues las guardaré como reliquia. Ya llegará el gato diciendo que es reemplazable. No. Pero bueno, no. ¿Dónde estaban las raíces? En el otro cuarto. Sí, ahí, ¿no? Sí. Oh. Mira, mira. Parece la raíz de una planta. Usar. ¿V. Yol en planta? Cha, cha. Mira, mira qué venenoso. Uf, qué peste. Y no se pone ni mascarilla ni nada. Ni se da para la nariz. Eso te va a dejar estéril. Jill. Ya el juego ha registrado que la planta es basura, ¿no? Ya sabes, Noah. Esta canción de fondo se llama duerme, pepe. Duerme, pepe. Y para tener pesadillas, vale. Yo ayudo en no dejarse la época en que las voces sean de la... Exacto. Raxx, exacto. Cada uno hacéis lo que podéis. Y todo, todo suma mucho. Muy bien, ahora solo me queda coger el lanzagranada, la munición incendiaria. Hay una escalera. ¿Quieres subir? Sí. Y ya estaría todo. Sin guardar ni nada. Ya la planta no le queda nada. Debería ir con la... Tirarle incendiaria y me la quito encima. Porque fuego con planta como que va a ir muy bien, ¿no? O voy con lo que más duele, que es la munición... Incendiaria. Tengo una mala noticia. Ahora no saldrá Barry y nos perderemos el doblaje. ¿Por? Ah, porque no... Claro, claro. Pero bueno, de Barry ya conocemos la voz que tiene. Ya saldrá, ya saldrá. Ha salido y saldrá más. Y claro, por haber usado el VJOL nos perdemos a Barry. Guardaré este punto de guardado y... Le podemos dar otra vueltecita. Con lo expresivo que es el Barry latino. Combinar con... ¡No! ¡Tío! Tengo que gastar primero la que ya tiene. ¿Por qué? No me parece bien, ¿eh? Lo siento. Yo le he dado ya con todo lo que tengo. ¡Uf! Esto y... ¡Hala! Sin moverme del sitio y ni recibir daño. ¡Ja! ¿Ya está? Y sí. ¡Gi-gi! Entonces, queréis... Otro día. El próximo día, de verdad, cargo partida en este punto. Y... Vemos a Barry. Escuchamos a Barry. Salvando a allí. ¡Pobre! ¿Medusa? Era una especie de pulpo medusa. Cosa rara. A la primera. Y es de verdad. Bueno. No has venido antes. Así que sí, para ti es la primera. ¡Jualú! ¿Qué? ¿El doblaje de Wesker? Eso es lo que iba a decir. ¿Dónde en la Tierra? Has estado desaparecido del pasillo. Perdón, pero tenía mi razón. Casi no se le oye. Hay al micro de mierda, tiene Wesker. No podría elegir protegerme de estas criaturas. No se le oye. No se le escucha casi. Está bien. Y aunque le suba a tope el volumen, no le va a escuchar casi. Es bueno. Sí, tienes razón. Ahora le han subido el volumen a esta mujer. Son muchas las habitaciones. Ahora han subido el volumen. Está bien. Iré a la otra casa y veré si puedo encontrar alguna pista. Sí, ahora sí. Son cuento contigo. Madre mía. Madre mía. ¡Qué vergüenza! Lo que faltaba es que fallara en el doblaje. Pues ya nos vamos. Segunda visita a la mansión. Ya sabéis lo que quiere decir eso, ¿no? It's Hunter's time. Pues... ¡Ay! ¡Ay! Mira, vamos a pisar. Esto la ha matado Wesker. Siento mucho, Juanlu, no haber hecho doblaje en ese segundo momento. Enfrentamiento con la planta. Pero lo he dado todo en el primero. Tienes que apreciarlo. ¡Ay! Ya no hay planta que me deje. ¡Qué bien! ¡Epponine! ¡Setsu! ¡Setsu! Mejor precio y calidad. Me perdí el primero. ¡F! Bien. Guardamos como reliquia todas las botellas. Cha, cha, cha. Y esta vez voy a matar a los perritos que vienen. Voy y... Sí. Iría con granada. Cartuchos tienes dos, nada más. Sí. Mira, vamos a ir con escopeta. Y ahora vienen muchas plantas. Vienen muchas plantas. Así que guarda esta. ¿Qué tienes aquí? Sí. A ver cómo lo hago. Yo precio. A ver. Voy por partes. No lo sientes. Lo sabes que para mí es sagrado. Pero bueno, porque eres tú que si no sería imperdonable. Ay, gracias por perdonármelo. Intentaré que si veo algún hunter le pongo la vocecilla que te gusta. Yo precio que has cruzado más de 7000 quinetas puertas. ¿Eh? ¿Eso es verdad? ¡Ojo! No. Resetsu, dejo la view. Que ando leyendo manga. Que vaya bien. La lectura de manga. Lectura de calidad. Nunca entendí por qué dejar la puerta abierta en este juego no es opción. El Resident Evil. ¿Radio? ¿Doblaje? ¿Doblaje? Pero si me está pitando. Ah, me está pitando y entonces yo tengo que darle a usar. Aquí, Brad. Sé que no pueden responderme, pero deben de hacerme algunas. Este es Jill. Brad. Está rota. Ese era Brad. No mal, ¿no? Yo hacía del Brad en Resident Evil 3 Nemesis. Juanlu, si nos ponemos a poner al lado tu doblaje de Resident Evil 3 junto a este, la gente va a decir, Juanlu, por favor, el puto amo. ¿Quieres coger esto? ¿Yerbas verdes? Sí. Chino ha vuelto. Ya has comido, Chino. Madre mía. Combinar. Ya he acabado con la planta. Los zombies en este juego son los dobladores. Vale, perrito, que voy a pasar de ti. Voy a pasar de tu culo. Estás tranquilo, no haces nada. De la cascada también voy a pasar. Ya me ocuparé de ella. Y ya. Albóndigas con tomate. Y no había algo así. Alguna patatilla. Un poco de arrocito blanco. Eh, sorciente. Vale, hemos pasado exitosamente la serpiente sin ser picada. Esta me está yendo muy bien ahora, eh. No me han tocado un pelo. No. Canjea luces. Ah, las luces, por cierto. Se me han olvidado. Y aquí tiene que haber un red. Defiéndeme con las vocecillas plantukis y bonicas. ¿Para qué? Pues no sé. Le dice Juan Luanoa. Prepárate que vienen los hunters. Estoy creo que preparada, eh. Tengo escopeta. Tengo granada. Porque Chris no tiene bazooka. Es que ya que le den un bazooka a Jill, está rotísimo. ¿Quieres coger esto? Hierba roja. Sí. Mezclamos hierba roja con esto. ¿Quieres mezclar la hierba? Sí. ¿Estaban comiendo los tres juntos? Maffel, Chino y Neo. No. Neo está en el tren. ¿Quieres mezclar las hierbas? ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. Que ahí había otra hierba. Hombre, te vas a ir tú sin la hierba. ¿Quieres coger esto? Hierba verde. Neo estaba comiendo con nosotros. ¿Sí? Aquí había un perro antes. Ya no hay perro. Se lo ha comido el hunter. ¿Ves? Ah, pues sí. Pues Neo estaba ahí con esta gente. Ah, ahí viene, ahí viene. Se viene, se viene. Qué pena saber. Qué pena saber. Porque esto es la primera vez que dices. ¿Qué? ¿Qué? ¿Una mano? ¿Con pulgar? Abre, abre la puerta. ¿Qué es? ¿Qué eres? Míralo. Sí, soy yo, hunter. Pero bueno. ¡Ay! Tú verás. Tú verás que te mueres. ¡Ah! ¡Y no he guardado! ¡Y no he guardado! ¡No! Pero cómo no me habéis dicho que guardes. Soy terrible. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! Le da un tiro. Otro, otro, otro. ¡Ay! ¡Ay! Otro. ¡Ah, ya! ¡Ya! Primera parte de vida quitada. Y ahora... Viene la segunda evolución. ¿Pero qué? ¡Barry, help! ¡Help! Esa cosa. ¡Barry! ¡Tío! ¿Y de dónde ha sacado un lanzallamas? ¿Este pavo? ¿Por qué no me da uno a mí? ¡Barry, te pones horrible! ¡Ojo, Barry! No entras así a los gritos que me has furtado. ¿Cómo lo ha dicho? ¿Qué es esa cosa? Sí, Juanlu. Bienvenido al doblaje. La voz de la noche. ¡Gracias, Barry! ¡Sálvame! ¿Cómo que sálvame? Sí, ya te salvó. Eso estuvo cerca. Gracias, Barry. No tienes por qué dármelas. ¿Qué diablo será esa cosa? ¿Qué demonios está pasando en esta mansión? ¿Qué? 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 ¿Quieres que te responda? ¿Qué? Encima cometen errores. ¡Sálvame! Dice la partida Epo antes de que venga el Hunter. ¡Ah, sí! Lo voy a hacer. Entonces, le digo algo a Barry. Ok. Voy a quedarme en la casa de los guardias y continuaré investigando. ¿Qué es esa cosa? Voy a chuparla para asegurarme de que es. También hay cosas muy interesantes en la otra casa. Sí, es una planta. Sea lo que sea, separemos para continuar la voz. ¿Qué demonios está pasando en esta mansión? Bueno. Bueno. Sí. Hace mucho mejor el doblaje. La voz de Twitch. Ok. Que Barry. Voy a quedarme en la casa de los guardias. Escuchamos otra vez. Y continuaré investigando. Aunque sea muy peligroso, también hay cosas muy interesantes en la otra casa. Sea lo que sea, separemos para continuar la búsqueda. Bueno. Bueno. El lanzallema solo lo usan Barry y Chris. Bastante teadas con la bazooka. ¡Joder! Qué poca cosa. Está en la chimenea la llavecilla, ¿no? ¿Te imaginas que yo ahora me voy toda contenta y feliz y no he cogido la llave de la mansión? Me veo capaz. Soy Eponine Place. Bueno. Pues tenemos dos botellitas. ¡Oh! Cojo los químicos. Cojo también... Voy a... Voy a coger químicos. Y los guardo en el baúl. De recuerdo. Retomamos conexión. Con mi amigo... Eh... ¿Cómo te voy a llamar? ¡Sapito Verde! ¡Sapito Verde! ¿Ya? No, no. Sí, sí. Claro. ¿Cómo no te vas a morir de un granadazo de incendiario? Objeto usado. Llave mansión. ¡Claro! Y todavía se seguirá usando y todo. ¿Se le puede dar luz a este sitio? No. Me voy a tener que tomar esto. ¿Puedes coger esto que estás viendo claramente? Hay un interruptor. ¿Quieres pulsarlo? Sí. Ya verás tú la necesidad de darle al interruptor. ¿Quieres coger esto? ¿Balas de Magnum? Sí. 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 Entonces combina esto con esto. ¿Quieres mezclar las hierbas? Sí. Porque habrá que coger el libro. Mira qué bonito. La luna ahí fuera. Llena. ¿Quieres coger esto en el libro perdición 1? Sí. Lo abrimos. Nada especial. ¿Cómo que no va a haber nada especial? Mira, mira. Había una medalla en el libro. ¿Qué casualidad? Medallón del águila. Un crítico. Los hunters estarán repartidos por sitios estratégicos para molestar. La llave que me han dado es la de... ¿Escudo? Un grabado de... A casco, casco. Uy, de casco. Un crítico. ¿Quién crítico? ¡Ah, ah, ah! ¡Por vuestra culpa! Menos mal que de un granadazo ya esta gente se muere. Casi me hace un crítico. Voy a guardar, voy a guardar. Que es gratis. Con Gila es gratis. Sobre todo que entiendas el texto. Saben que estás en una mansión. En ese momento la radio es ultra importante como comunicación. Mira. El director de doblaje que hay en Juanlu. Pero bueno, ¿y todos estos regalos? No puedes llevar más objetos. Bueno, la granada de Magnum. Al baúl. Y el medallón del águila al baúl también. Baúl, 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 baúl. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y ya. La incendiaría. La ácida me la llevo. Si no coge la munición de Magnum, se la lleva Barry. ¡Ah! Me lo creo. Maldito Barry. ¡Graba! ¡Guardar! Sí, sí, sí. Voy a guardar otra vez. Después de haber cogido todo esto. Y haberme organizado el baúl. ¿Quieres guardar tus avances? Sí. Si la situación es... Me he quedado con solo tres de mi equipo. Y solo tengo una radio para hablar con gente. Y entonces está rota. No suena así. Está rota. Está rota. No, hombre. Yo lloraría. Pero esta gente no va a llorar. Mira, una nota. Barry. Barry. He puesto palas. He puesto palas en la habitación de la derecha. Úsala si tienes problemas. Con amor, Barry. Me pido doblar a Barry. Oye, Juan Luis, si le hacemos un doblaje de cachondeo. Y yo doblo a Barry. ¡Ja, ja! Ni se lo ha visto venir. Pobre chito. Qué tonto. Te va a hacer falta. Te las vas a ver con la serpiente otra vez. ¿Qué necesidad tengo yo de ver a la serpiente otra vez? ¿Un piano o otro? Cómo aman la música en esta casa. ¿Qué? Pero si solo he tocado el piano. No he hecho nada. ¿En serio salía así si tocó el piano? Anda ya. ¿Ya? ¿Se ha muerto? ¿De esa? ¿Se ha muerto ya? ¿Se ha muerto ya? ¿Que se va a morir ya? ¿Sí? ¡Se ha muerto ya! Toma, 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 toma. Y sigo bien. Ahora sí, un agujero. Está demasiado oscuro. No se ve nada. Pero entonces, Barry, Barry. Jill, has encontrado algo interesante. Sí, pero no puedo ver muy bien. ¿Quieres ir allí e investigar tú misma? Tengo un acuerdo. ¿Por qué no vas tú, Barry? Tienes una cuerda. ¿Espera? ¿Aquí no sale Lisa? ¿Por qué? ¿Quién ha dicho que sale Lisa? Maldoran. ¿Qué es lo que pasa? ¡Vaya callada! Lo siento, Jill. Espera ahí. Voy a buscar otra cuerda. ¿Sí? ¿Va a buscar otra cuerda? ¡Baddy! Lerepa, sí. Lisa Trevor, ¿viene de Travolta? ¿Es pariente de Juan Travolta? Yo creo que no. Es casualidad. Abajo hay un interruptor. Lo aprieta así. Entonces, ¿ahora tengo que ir por... Sí o sí por abajo? En algún momento voy a salir porque queda usar la llave del casco todavía. En una habitación que yo sé. Espera a Barry cuando se vaya. Si no, morirá. ¿Tengo que subir para esperarle? Era esperable. ¿Se podía esperar más tiempo a...? No, no, no. No pasa nada. Cargo partida que yo no quiero que muera. No, no. No va a morir, no va a morir. Cargamos. Retomamos conexión. Y ahora sí, esperamos a Barry. Que me han dicho que son como unos 20 segundos. Da para cantar. Un poquito de cosas. Había una vez un barco... Ah, pues sí que vuelve. No le tenía fe. Vaya. Nunca he visto que volviera. Nunca le he tenido paciencia. Agarra la cuerda. Barry ha ido a echar un meo. Eh, pues jugarás al Dinocrisis. Está jugado en el canal de YouTube. Lo siento, Jill. Tal vez en directo, no sé. ¿Qué es lo que pasa? Por ahora no. Lo siento. Me despisté. ¿Estás bien, Barry? No, malo. Quizás te estás cansando. No, estoy bien. Juanlu también es la primera vez que ve esto. Qué impacientes somos, eh. He encontrado esto. Y me da más cosas. Ah, una contraseña. Ah, pues ya es la contraseña para la puerta esa numérica que hay. Gracias. ¿Y si no me la da Barry? Qué bien, anda. Entonces ahora sí me puedo ir. ¿Y por qué se supone que muere si no me llega a traer la cuerda? ¿Quién lo mata? Si he matado yo a todos los bichos de esta casa. Un hunter. Oh, vaya. Parece que no he sujetado bien la cuerda. Creo que voy a por otra cuerda si eso. Lo siento, Jill. He encontrado esto. Por lo que he chupado parece una contraseña. Sí. Tenía además el papel, el resto de saliva. Lo mata el doblaje. Sí. O es por los japoneses que siempre a cada rato ponen secretos. Cuando menos te lo esperan. Sí, eso puede ser también. Cuidado. Ponte escopeta normal. Chum, chum. Chum, chum. Sí. Y por este recoveco que hay. ¡Ah! Pero bueno. Sin que aviso y sin nada. ¿Por qué? Ay, 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 ay. Cuidado. Estoy en cuidado. Me voy a tomar una hiervecica rápida, rápida. No estoy para que me mate, ¿no? Bueno, spray. Muere al final en el laboratorio. Si no le espera, le esperaré siempre. Esta banda sonora me pone nervioso porque parece que esté entrecortada. Maravilloso grito dramático de tenerlo. A eso ni le voy a molestar. Que coma, que coma. Que coma y se ponga morado. Como yo me voy a poner morado con mi hierba. No, 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 no. Tú no me vas a morder. Te voy a hacer el esquive de tu vida. Ay, pero tengo hierba. Da igual. Has abierto. Era imposible ahí esquivarlo. Ya tenía la orden dada, eh. Están oxidados. No se ha usado en mucho tiempo. Uy, que ya me tengo que ir. Que son las 8. Vamos a usar la llave numérica. La puerta numérica, mejor dicho. Ya lo dejamos por ahí. Bien. Y ahora sí. Ah, el ascensor este. Pero no, hombre. No, lo usas ya. ¿O sí? Sí. La puerta del panel no merece mucho la pena abrirla. ¿Accedes por aquí también? Ah. Pues que inútil, Barry. Bien, todavía... ¡¿Peligro?! ¿En serio? ¿Por dos mordisquillos de nada? Joder. Y aquí... Aquí hay no sé. ¿Quieres coger esto? ¿Yerbas verdes? Sí. Ñam, 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 ñam. Ese no va a ser una amenaza. ¿Qué? Pero bueno, ¿y todo esto? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Ay! ¡Ay! El libro, el libro. Esto es lo que había que hacer. No más. Ah, no. Es un álbum de recorte. Recordadme que el próximo día lea el álbum de recorte. Hoy no tenemos tiempo. Os prometo que os lo leeré con la vocecilla de J. Pero bueno, yo es que no tengo recuerdo de todo esto. La mayoría son de química. ¡Ay! ¿Y este botón? No debería. Hay un interruptor. ¿Lo aprietas? No, no, no. Que te van a hacer un sándwich la estantería. Como tú te pongas a apretar al tuntún. Ah, no, no. Pues no sé. Dale. A ver qué pasa. Hay un interruptor. Lo aprieta así. Ah. Gracias. Ah, ¿quieres poner la estatua ahí? Claro, claro. Pues eso haré. Pero ya está mal. Lo leerá desalmadamente el latín. Ya, ya. Bien. Ah, un disquete. Super bien. Espero que ya no haya nada más que coger en esta habitación. ¿Quieres coger estos discos moh? Moh. Moh. Como un zombi que agoniza haciendo moh. Moh. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Bueno, podemos coexistir. Todo bien. No te hago nada. Parece el disco de la vaca. Moh. Moh. Vale. Aquí, uff. Mucha cosa buena. De repente. Combinar esto con esto. Cogemos granada. Explosiva. ¡Guarda! ¿Y de dónde me saco la máquina de escribir mafet? Del culo. ¿Quieres coger esto? Munición explosiva. Una batería. Ahora puedo hacer funcionar el ascensor del patio. Perfecto. No te cabe la batería. Ya tienes todo el culo repleto de cosas. ¿Quieres mezclar las hierbas? Sí. Ahora puedes afuncionar el ascensor. Está desesperada por irse. Obvio que quiere guardar. Sí. Se me nota el ansia, ¿eh? No puedo disimular. Ahora hay más objetos. Munición y la batería del elevador de jardín. Sí. Me encanta, virgen. Por favor, el próximo día te quiero aquí también, ¿eh? Oh. Pero ya no me cabe nada más. ¿Qué vamos a hacer? Me voy a tener que tomar la hierba. Hola, Jill. He encontrado esto y después de chuparlo para ver que era una máquina de escribir, me la he guardado en el sebo, asterisco, asterisco, asterisco y te la he traído. Toma. Pero, ¿dónde estoy ahora? ¿Qué es todo esto? Pasa, pasa ese olímpicamente. ¿La puerta está cerrada? ¿Qué? ¿Y para qué has venido aquí? Para nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! Y encima ahora se va a poner a cargar. Combinar. ¿Por qué dice que estás bien si estás en amarillo? Eso no es bien. ¿Qué? Anda ya. Si te estaba comiendo el compañero, ¿cómo te queda a ti nada de vida? Ah, mira. Y si solamente lo único bueno es eso. Pues me voy a tomar. Esto. Aunque sea un poco de desperdicio. Y no puedes consumir la hierba ahora. No puedes consumirla. No puedes llevar más objetos. Te debería dar la opción. ¿Te la quieres tomar ahora? Y yo me la tomaba. No desperdicies. Bueno, necesitaba un poco de vida. Así de ir para gastar dos balas y una mezcla de hierba. Ay, de verdad. ¿Te has dejado dos hierbas? No me caden. ¿Y dónde me las meto? Más en el culo. Llevo ya el culo lleno de cosas y una batería. Esa puerta cerrada es la del panel. Es para acceder por ahí también a esa zona. Ah, vale. Entiendo, entiendo. ¿Por dónde me viene mejor irme? ¿Puedo volver arriba? ¿Por la parte de Barry? Y... Pues otro sitio. Para traer hierbas seguro que Jira hace hueco. ¿Pero Epo? Bueno, nada. ¿Qué? ¿Por haberme dejado la hierba? Hay una cuerda. ¿Quieres subir? Sí. Ahí estaba el zombie que se hacía el muerto. ¿Dónde está? No hay zombie que se hacía el muerto. Vamos a guardar todo en el baúl. Y próximo día ya usamos la batería de la... Pero me... Ay, sí. Más sitio que se usa la llave. Ah, sí. Lo siento. Vamos a usar lo que queda de la llave del casco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se os de esto. Pero hay que guardar en el baúl primero cosa. En la cocina había otra puerta. Sí. Pero es que quiero... Ah... ¿Y qué había en la puerta de la cocina? Bueno, puede que lo revisemos el próximo día. Todavía queda casa para rato. Eh... Llévate. Voy a guardar el bazooka por ahora. Aunque me viene genial con los... Hunters. Has dejado... Y la manivela. Voy a usar la manivela próximamente. Me la llevo. Yo no puedo recordar qué llave... Eh... Va en qué puerta. Ni en mil años. Esto aquí. La batería te la deberías llevar. Pero... Pero, 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 pero... Esto es complicado. Esto es complicado. Es que sé que ahora me viene... Me viene... Un sitio donde me dejé hierba. Que no me cabía. Y estoy por llevarme ya la batería. Pero, no. Tendré que pasar por aquí primero. Así que vete así. Guarda. ¿Quieres salvar tus avances? Sí. ¿Les dis como lo necesitas para algo ahora mismo? ¿No lo he guardado? ¿Qué tal lo he guardado? Pobre negua con retraso. Ahí te dis como... Se usan en el laboratorio. Mirad por dónde quiero ir yo ahora. ¿Qué haces tú ahí? No. Pobre Pony Neplace de con retraso. Y ahora una araña aquí. Antes no había araña. No. No. No voy a empujar los... Muebles. Ah, el mapa este me lo dejé aquí. Que le peten. Ahora sí. El mapa sigue ahí, sí. Os prometí que lo cogeríamos y no. No se ha dado el caso. No, Muffet, no te vayas. Un hunter. Otro. Otro. Ya, de esa... De tres balazos de escopeta se muere. Hiervecica. Sí. Sí. Hay máquina a escribir en el hall. Y ahí la vamos a dejar. Cuando abramos esta puerta que no sé qué contiene. Ay, no tienes la llave de esta habitación. ¿Y qué habitación? Yo pensaba que... ¿Qué otra puerta abre el casco? ¿Mapa? Todas están en amarillo. Como no sea la segunda planta... Bueno, pues ya lo comprobaremos el próximo día. Vamos despidiendo. Muchachos, muchachas. Retomaremos. En el hall. Usando todas las puertas que queden. Viendo dónde se usa esa llave del casco. Y ya nos vamos al jardín con la batería de ascensor. Y hacemos toda la parte de las cuevas. Porque ahora se vienen cuevas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Pica, pica. Rico, rico. Y que vaya bien la cosa.